Saben muy bien, que esta noche esperada el Mesías llegó. En el plano de Dios, déjemele, brilla una luz, que es la estrella de luz revolverte. Oh Jesús, Hijo de Dios, esta noche aquí estás presente, siempre estarás en mi mente. En un pesebre adoraron a aquel pequeño niño llamado Jesús. En el plano de Dios, déjemele, brilla una luz, que es la estrella de luz revolverte. En el plano de Dios, déjemele, brilla una luz, que es la estrella de luz revolverte. Siempre estarás en mi mente. Voy a adorar al Cristo reverente. Oh, noche divina nació, es salvador divina, noche divina, Cristo nació. Oh, Jesús, Hijo de Dios, esta noche aquí estás presente, es tu nación, es salvador divina. Gracias por ver el video.